Hola saludos amigos de Youtube, aquí SuperBronyMLP trayéndoles nuevo vídeo para el canal, hoy si vengo de buenas ya que la serie de YoenExtriaHirls tuvo mucha aceptación, pero bueno, hoy les traigo el octavo episodio de este fanfic, espero y les guste, pero antes les quiero informar que el fic al que ir a mi personaje, no es de mi propiedad, todos los créditos a mi amigo BenHaxProx365. En fin, sin otra mierda más que agregar, empecemos con el vídeo yaaara. MLP Fanfic. YoenExtriaHirls. Capítulo 8, Yo vs. Nickmare Sparkle. En el multiverso de BenHaxProx365, más específico en el universo 2, yo había cruzado el portal para ir a un universo en especial, el cual era el universo 2 del multiverso del men que ya mencioné, y en cuanto llegué, me encontré con la sorpresa de que estaba en los acontecimientos de la tercera película, o sea en los juegos de la amistad, en la parte donde Duilig se había transformado en Nickmare Sparkle, ella quería matar a un enano de gorra roja y vestimente de rapero, y se llamaba Boyfriend. Yo como todo un antihéroe como Deadpool, fui a encarar a Nickmare Sparkle, ya que tenía ganas de tener un combate chingón con ese personaje, todo vestía y toa la cosa. Boyfriend. Por favor Duilig, no hagas esto, no tienes que, date cuenta de lo que estás por hacer. Nickmare Sparkle. Cállate, tú no sabes lo que quiero, ahora por decirme eso acabaré contigo enano estúpido. En eso Nickmare prepara un rayo de energía, el cual lanzó con dirección a Boyfriend, el mismo cierra los ojos esperando su muerte, pero justo yo llegaría a tiempo, desviaría el rayo con una sola mano, así destruyendo un poste de luz, todos los presentes se quedarían impresionados al verme convertido en el vengador fantasma, sobre todo Sunset. Aplehat. Pero, ¿qué es esa cosa? Rarity. No lo sé, pero parece que le va a hacer frente a Duilig. Boyfriend. ¿Pero qué, quién demonios es él? Hillfriend. No es posible, ¿quién es él? ¿Y de dónde salió? Se cuestionaron todos al verme, yo me bajaré mi moto para pelear contra Nickmare. Sparkle. Yo. Ey tú, deja a estas personas, o verás de lo que soy capaz. Nickmare Sparkle. Pero, ¿tú quién eres? Bueno no importa, igual, todos morirán. Yo. Bien, lo que quieras, te concederé tu deseo perra. Así ella cargaría una esfera de energía para luego lanzarmela, pero con mi cadena la desviaría a unas rocas, esto la hizo enojar, por lo que ella se acercó a ella a una gran velocidad, así dándome un golpe en el rostro, pero cuando su puño me tocó, no me hizo ni cosquillas, y también hizo que Nickmare se quemara la pinche mano, lo que hizo que gritara y se quejara del dolor. Nickmare Sparkle. Maldito, esto nunca te lo perdonaré. Luego ella me lanza varios golpes, pero yo con algo de dificultad los esquivaría, yo aproveché un descuido suyo, le conecté un vergaso en el estómago, lo que hizo que escupiera mucha sangre, y luego yo con una velocidad inimaginable, le conecté 25 golpes en la cara en menos de 10 segundos, y de ahí le metí un puño en la cara con rumbo al cielo, pero yo con la teletransportación le metí una patada en la cara, y después con mi cadena la tomaría de la cintura para luego lanzarla al suelo, lo que provocó que se hiciera una cortina de humo, así dejando sorprendidos a todos, y yo volvería a la superficie con la ayuda de la teletransportación. Nickmare se levantaría con muchos moretones y con la ropa rasgada, todos lo vieron, y se quedaron asombrados, sobre todo Sunset, y Nickmare. Boyfriend. Increíble, esa calavera de fuego le está ganando a Duilig, pero como es que existe alguien tan fuerte? Se decía el enano muy sorprendido de la gran pelea que estaba presenciando. Yo me acerqué a Nickmare para aplicarle la mirada del castigo. Pero cuando ya estaba por aplicar mi obra maestra, me detuve ya que pensé que sería aburrido y patético que terminara mi combate de esa forma, por lo que seguí partiendo de la madre Nickmare. Le di un puño en el estómago, y luego una patada en la cara, y por último otro puño en la cara, lo que hizo que su nariz se rompiera, y de ella brotara mucha sangre, las manas 6 estaban sorprendidas. Fluttersy. No puede ser, esa calavera de fuego le está ganando a Duilig, Pinky. Sí, esto es asombroso. Rainbow Dash. Sí, esto es 20% más genial. Sunset. Es verdad, pero ese sujeto me da muy mala espina, presiento que matara a Duilig, a Plejack. No pasa nada Sunset, si eso pasa, nosotras lo vamos a encarar. De vuelta conmigo y Nickmare, yo seguía dejando en ridículo a Nickmare, pero me confíe por un momento, ella aprovechó la oportunidad y me dio un rodillazo en la espalda, pero la muy puta se volvió a quemar, pero esta vez el vergaso si me dolió. Nickmare Sparkle. Maldito monstruo, por tu culpa me volví a quemar, esto nunca te lo perdonaré. Yo en mi mente. No jodas, esta tipa está bien pendeja, no mames. Fuera de mi mente. Acabaré contigo sea como sea. En eso peje un grito bien perro, así aumentando mi poder, todos estaban impresionados por el incremento de poder, boyfriend. Imposible, ese sujeto tiene aún más poder, seguro es algún tipo de dios. Nickmare Sparkle. Pero, ¿cómo es que tienes este tipo de poder, yo? Tú nunca lo entenderías. Yo me acerqué nuevamente a Nickmare para acertarle 40 madrasos en 15 segundos, lo que dejo shockeadas a las manes 6, y a la misma Nickmare. Nickmare Sparkle. ¿Pero qué clase de velocidad era esa? Yo con mi cadena la sujeté de la cintura y la acerqué a Andy, y le di el golpe final, que era un super puño en el cráneo a Nickmare, lo que hizo que entrara en estado de inconsciencia, y que volviera a su estado normal, ella estaba cayendo, pero yo con la teletransportación la atraparía y la dejaría en el suelo, en eso hice mi grito de celebración, justamente igual al que hice en el mundo de The Walking The Walking Dead. Luego de mi gran victoria me fui de vuelta a mi motocicleta de la concha, me subí en ella, pero antes de que pudiera arrancar, una chica pelifuego, la cual era Sunset, se acercó para decirme algo. Sunset. Oiga, solo le quería decir, muchas gracias por habernos salvado la vida. Yo. No fue nada niña, yo hice lo que tenía que hacer. Sunset. Espera, al menos podrías decirme tu nombre. Yo. Yo soy, el vengador fantasma. Después abrí un portal con mi cadena, y después me fui rumbo al portal hacia otro universo, así dejando a todos sorprendidos de lo que habían visto. Mientras en una parte de la escuela, estaba un ser de ojos rojos y pelaje azul, el cual era Sonic.exe, había visto todo el combate. Sonic.exe. Vaya, vaya, vaya. Ese sujeto es increíblemente poderoso, tal vez en un futuro me sea de mucha utilidad, pero por el momento no lo necesitaré, pero bueno, mejor me voy al universo 3. Después Sonic abriría un portal con dirección al universo 3. Bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado este capítulo, lamento mucho la demora, pero es que estaba pensando en que universo mandara mi personaje, pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo gente.